Bueno mi gente hoy vamos a grabar un video un poco diferente Hoy nos vinimos a comprar, nos recomendaron esta tienda Se llama Venimos a surtirnos de cosas de pesca Porque Como estamos en Florida pues Nos gusta lo de la pesca Y este Aquí es el mejor lugar para comprar artículos de pesca Entonces Ya tenemos atarrayas y eso pero Ahora vamos a conseguir un poco de unas cañas Están las mejores cañas de aquí Ahí está el nombre de la tienda Acá por Estero, Florida Entonces a ver que nos encontramos Por acá Bueno aquí para empezar aquí tienen un botecito muy perro Mira Está muy chingón este, hasta el color ¿Cuánto? Está barato Está chingón este, bien camuflación el color Bueno aquí tienen hasta las cuatro motos Mira esta perra está para la ruta Quiero comprarme una más grande que la que tengo Está muy chiquita la wey Esta wey ahí está el precio 7400 Un motor 600 Está buena la motita Bueno aquí ya llegamos al área de la pesca Aquí es a lo que venimos pues Entonces ahorita vamos a buscarnos una Vamos a buscarnos una pez Una que nos guste pez Porque aquí hay de todo La verdad Tenemos poco conocimiento de esto Pero nos gusta Pero yo tengo unas ahí pero Normalmente no, no son Buena calidad Ahí tres galones el pesqueo Se revienta la cuerda Entonces aquí hay de calidad Ah Roswell ¿Qué vamos a llevar pues? Aquí está la cuerda También era para cambiársela La de mil bolas La de mil bolas Aquí tienen de todo Tienen para todo lo que es la pesca Ahí es como para la carnada Para que no se te seque Bueno también es lonchera Pero es como para meterla La comida o para echarla La de esos anzuelos Entonces aquí tienen de todo Estos compras Ahorita vamos a ver Cuán los fían Esa es la que nos vamos a dar Aquí vamos a echar un ojo Ahorita Bueno No, esa es carnada Pero Esa de plástico que le ponen No me acuerdo Cómo se llama la wey Es pura carnada Esa de plástico Porque parece Lombriz Entonces aquí andamos Viendo ahorita Para la gente Que le gusta la pesca No sepa de esta tienda Aquí estamos Forestero, Florida Aquí llegamos al área De las cuatro motos Esta es la 4.50 ¿Cuánto vale esa? 6 mil bolas Esta es la 4.50 Esta Esta ya está más chingona Para mí Que está más grande Esta de 8 mil ¿Este qué motor es? ¿600? ¿700? Pues sí, motor 700 Y aquella es más chiquita Toda Esta está más perra No vemos ni tan chiquita Esta vale casi 10 mil bolas Entonces Este color también está chingona El negro Cuando nos llevamos No, ahorita no Motos no vamos a llevar ahorita Ahorita vamos a Agarrar lo de la pesca Pero es que andamos grabando un poco Esta está chiquita Pero ¿Qué motor es? ¿600 esta? 300 Ya pasa Es como para los bachillos ¿Cuál? ¿Los libros esta? Pero Ahí pasa Entonces Aquí anda mi carnal El Rosbel ¿Qué tal se va? El Rosbel viene a comprarse unos zapatos Para la construcción Ya no traigo ni que Ya Ya se le abrieron de enfrente Aquí anda viendo Las Colombias También ¿Ah Rosbel? Ahí Mándale un saludo a Doña Rosa Para la sanona Un saludo a Doña Rosa A la mera jefa A la mera mamá De los pollitos Eso mero Bueno Llegamos aquí A comprar los zapatos Están perros ¿Cuánto valen estos? 110 110 Chingones Para la construcción Para el trabajo Que hacemos Para la carpintería Andar en las alturas A la gente Que anda buscando zapatos Para el trabajo También tienen Están perros Están de casquillo Y no pesan Esos mero ¿O no le vayan las patas Compa? No ¿Qué número son esos? 9 ¿Y tú qué número eres? 9 9 y medio Te va Te va a quedar Puro 100 Ahí está Mero ¿Qué te quedó? Bien, bien Bien A ver Bueno Aquí llegamos ya Al segundo piso Ahí tiene un tiburón Colgando Ahorita Venemos acá Bueno Nos decidimos Por esta No es muy cara La hueá Vale 170 Vamos a tratar con esto Y vamos a Comprar el hilo Porque el hilo No lo trae No trae el hilo Que no se compre El hilo parque Y todo y todo Pero Esta es la que Nos vamos a llevar Vamos a estar Haciendo las Tomas De cuando Saquen el primer Tiburón Ya está pues